Hágase pa' allá y pásenme el cojín. ¿Cómo pásenme? ¿Dónde tocó usted ayer? ¿No quedamos que este año era triciesto? ¿Y? Pues me toca a mí. Y no me arrimen los pies, ese es porque ya me tiene usted todo rasguñado. ¿Por qué no se corta las uñas? Si usted viera lo que yo estoy viendo... Sí, las telarañas. Mañana las quitamos. No, estoy viendo a Rosita corriendo por el jardín de nuestra casita, con su cabellera flotando al aire, pero de pronto se detiene. Es que ha visto algo. ¿Qué ha visto? Ha visto al amor de sus amores, a la ilusión de sus ilusiones, al ensueño de sus ensueños, a la razón de su existir. ¿Y ese quién es? Ese joven soy yo. Da unos saltitos, se me echa al cuello, y besa mis labios de púrpura encendida que palpitan de amor. Señor, qué bonito, siga, por favor. Nuestras bocas frescas y juveniles se juntan en un beso largo, en un beso loco y apasionado que no tiene fin. Y luego con voz temblorosa me dice, soy tuya. Sí. Pero ahora la visconversa no me lo desniegues, ¿verdad que eres mío? Sí. No me lo desniegues que eres mío por toda la vida. Soy tuyo. Como dos gotitas de agua, el uno para el otro. Dos gotitas cual rocío de la mañana que refrescan el amor. El amor. Qué bonito. Qué lindo. Eternamente tuyo. Mi vida te pertenece. Toda. Toda, toda. El contacto de tu piel me hace temblar de emoción. Qué bonito. Qué lindo es quererse. Siento el latir de tu corazón. Siento el perfume de tu alma. Y yo siento que le voy a dar un golpe a ese lado.